Ah mira, otra cosa que he averiguado Dale ¿Cómo lo mueves? Te das un toque a la B Y lo pones donde quieras Pero también lo puedes colocar en el otro lado Sí, lo giras Bueno, pues apelo Sin linternas y sin nada Mejor Verás Hay un eclipse Pues no lo sé ¡Hala! ¡Adiós! ¿Está aquí ahí? ¿Demesis? Bueno Se lo ha comido ¿Lo has visto, Héctor? No ¿No has visto el gusano? He visto algo, pero O sea, he visto que de repente Ha salido un gusano Del tamaño más grande que este contenedor ¿Demesis tiene el récord De muerte más rápida del mundo? Sí Se lo ha comido ¿Es posible que haya muerto Muy rápido? Vamos a ver si conseguimos algo rápido Sí, sí Me parece a mí que vamos a mochar Venga, vamos a intentar coger algo Y nos largamos Con las risas, Héctor Vamos Verás, tío Vamos a mochar Te llevamos en el corazón Hola Buenas tardes ¡Qué susto, coño! ¿Qué? ¿Qué? ¿Yo? ¡Me has asustado tú! ¡Joder! Perdón Me pone que no puedo girar esto Si estuviera lleno de gas Sí, podrías Pero como no No está Venga, venga Piga algo y nos vamos Bueno, así en MSI le sirve de tutorial un poco Sí, nos ve un poquito y sabe lo que hay Cruzamos Ah, no Sí, no hay nada Eh, te estás jugando un porro Sí No, 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 no Pues para arriba Cuidado que nos sale el Slenderman No hay nada tampoco Ya Es el bicho que más asco me da del juego, eh ¡Míralo! Hablando de todo un poco Te voy Putos muertos Mira, Héctor ¿Qué vas a decir? Héctor Volvé Cagón Bajá Bajá, cagón Bajá Venite, venite No hay que tener miedo, hombre ¡Buah! Sin hay nada Hay que ir por donde el bicho ¡Madre mía, el bicho! Ahí, ahí ¡Hostias! He visto un monstruito Voy a morir, ¿verdad? Joder, qué susto me ha dado ¡Hostias! Sí, sí Vete, vete Vete, vete Vete, cabrón Tío ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Arcanito Bueno, no me va a escuchar ¡Aaah, no, por favor, déjame vivir! Buenas ¿Qué? Que están en partida, por eso están muteados ¡No! ¡Vamos! Un segundito Ok, ok Ok, coño, yo estoy hablando... ¿Tú también en partida o...? Sí, durante segundos Ah, ¿te ha echado o qué? No, 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 este juego no hace falta que te echen para dejar la partida ¿Tú me oyes, Nemesis? Eh, estoy desmuteado en discos Yo sí, te oigo, Nemesis Sí, sí, pero me escuchas en el juego ahora mismo, ¿tú no? ¿Me estás yendo a mí? Sí, sí Está jodidito, Reiklu No, no, estoy muerto A ver, espérate, ¿cómo le puedo...? Es que no sé cómo se abren las puertas Aquí pone C7, a ver si pongo C7 ¿Pero Héctor qué se cree? ¿Que estoy vivo? ¿Se abrió la puerta? Sí, 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 sí Sí, sí, tú abre esto, abre Yo he cerrado la puerta A ver, voy arrancando esto Abre, abre 7, vale A ver, es como lo que van a tratar de morir Sí, debería irse ¿Pero sigue vivo Reiklu? No Eh, sí, está vivo Sí, sí, sí Le veo ahí más quieto que Kietin Es el miedo, luego se mueve Luego, luego, la siguiente partida me muevo Es que hay un bicho por ahí rondándole Sí Uno, dice Uno, dice Uno detrás de la puerta al bicho Solo viene el que está abriendo lo que hacía que tú Tú verás Vete por el buscarte Y una polla Me estoy viendo la pantalla y Odain, vamos Pero le he cerrado la puerta al bicho, ¿eh? En teoría no puede... ¡Hostias! ¡Adiós! ¡Toma! ¡Joder! ¿Qué? Le he cerrado la puerta ¡Adiós! Héctor, ¿qué ha pasado? ¿Qué cojones? Ha entrado el perrillo Pero si te quiero la puerta cerrada Pues... ¿Qué cojones entonces? ¿Cómo la abierto? ¿Ha entrado con la puerta cerrada? Eh... Tienes pinta La puerta de la nave tiene un enfriamiento Se abre solas y pasa mucho Vamos, no jodas Ay, coño, ese dato no lo sabía Voy a invitar a Arkano Joder Me cago en la hostia, qué susto El nuevo El nuevo Es el nuevo El nuevo El nuevo ¿Cómo señaláis? Con el nuevo No, el dos El nuevo El nuevo Es el nuevo El nuevo El nuevo El nuevo El nuevo Ya está, ya está El nuevo Tiene que repetirlo de los ojos El nuevo El nuevo Alcano, ¿notas eso en las pocas de tus ojos? ¿Lo notas? ¿Lo notas? Te acarició la piel La tengo tersa El nuevo El nuevo Muy tersa No, pero... Bueno, venga, vamo, 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 vamo Vamo, 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 vamo Diz Este Píllale a este Escucha, escucha Lo que te decía era De bailar, pero que no sirve para nada Que alcano vaile Claro Cuando veas el lente, va bailar la barbacoa la barbacoa verás tú, Arcano que coño hace mandando un mensaje o no sé qué vamos para adentro no está la dirección iniciando, espérate no lo sé vale hola, buenas tardes buenas tardes como pinta el día esto pues pinta mal, mal, re mal pinta terrible aquí hay cositas aquí se van a venir monstruitos pero, por cierto ahí llevo yo otra por cierto, he aprendido cómo se abren las puertas si, desde el este pones el nombre de la puerta desde el ordenador por ejemplo M9 sería una hola, buenas tardes me dicen por ahí me dicen por el chat que comandos de esos están en el PC si, hay unos cuantos luego, luego si quieres practicas con el PC Arcano si en esta vamos a morir da igual los objetos que cojamos que vamos a morir pregúntame por vosotros da, me tira, me tira no sé si sois conscientes de que nos van a echar ostias ostias báilá, báilá báilale báilá, báilá báilá báilá, báilá báilá, báilá 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 tenéis miedo de una arañita, eh araña ostias toma araña guárdase y no lo bailes eh ¿qué coño? ¿a quién ha ignorado? adiós 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 ha ignorado a Arcano pero completamente adiós araña adiós Dami espérate ¿sí? no lo oigo hola señor Dami es que estamos en partida señor ah nos desmuteamos ¿vale? un momentito guapo ¿qué cojones? Arcano no le hace nada araña yo no sé si es porque ha sido nuevo pero la araña me ignora sí, sí ¿está por aquí? ¿está aquí bailándole la macarena? mira la llave dale a tu cuerpo alegría a macarena tu cuerpo cabrón yo tengo la llave mi cadáver ¿y lo descojamos con la llave, no? ¿le podemos descojar? no tengo ni idea hombre ¿eh? ¿y esto es moco? ¿qué es esto? vale, vale pone graf oye que viene un moco que viene un moco ¡ay! el moco ¿por qué? no, no, no si lo tocáis mocháis o sea ese moco como os toque F está llenando todo el pasillo no, no, no odíate cuando te pilla la araña odíate viene, viene, viene está bien a ver hay que buscar objetos chicos si vamos a morir igual si queda era hoy para vender no hay nada que vender o sea que adiós pues yo iba a coger pero no me dejan se han loqueo olvidados, olvidados de slime olvidados de slime que tienen que ser ya tarde es que nos quitan pasta si no hay algo cuando sea la de noche y se le va a ir a la madre palmamos vale, por aquí no hay nada pero esto es muy oscuro, ¿no? o sea, aquí no hay linterna ni nada para... sí, hay que comprar el problema es que va todo por... puede que haya por aquí algo, ¿eh? mira las partes de arriba a veces es muy pequeña esta mierda no, pulsando el botón derecho saltáis como un escáner y con ese escáner veis los objetos mira, aquí hay un objeto vale, tengo... ¿qué coño es esto? no sé qué es esto un recogedor bueno, mira yo me llevo el recogedor y listo vale, la verdad que masa, ¿eh? ¡eh! el slime, el slime, chicos venid, venid, venid venid a la puerta como os digan que moréis saléis, saléis, saléis vale, hay que volver a la nave aunque sea con esto venga, vamos para la nave un recogedor, creo que me ha dicho la linterna las podemos comprar ya que... sí, pero... bueno, pero no sé si te hemos pasado o no si se va a acabar el día hoy si este se acaba ya, ¡dijo! ¡ay, coño, si no hay daño por caída! ¿cómo es eso? ya es vicio oye, esto de... ya es vicio esto de primera persona por cierto, a partir de la tarde empiezan a salir bichos ¿de acuerdo? ah, vale, vale así que os lo digo por... os lo digo porque me caéis a la nave y esas cosas vale, cuando estéis todos dentro ¿dónde se compra? a mí me han dicho que... mira, mira cómo va le damos aquí en la terminal se compra mira, cuando terminamos las misiones se cierra la puerta y tiramos de la palanca esta, ¿vale? entonces arranca la nave y ahora ya aparece Reglo otra vez hola, buenas tardes ¿qué tal? hola, buenas tardes ¿qué ha pasado? vaya tela, qué besito me ha dado las arañas sí mira el canon ha bailado y se ha librao ya chaval, chaval despídanse despídense despedida estamos despedidos porque no teníamos pasta suficiente pero ya no hasta luego es que estuve jugando yo el otro día y bueno pasaron cosas me voy a jugar a este juego si sabe de qué va pero pero pasándolo bien eso es sí, hombre, sí vamos, que me parece pegar nuestro leo legendario algún sustillo te llevarás eso se va a ver algún sustillo te vas a llevar, sí no tenemos tiempo patrolear en este juego ¿qué va? que se lo pregunten a pero una pregunta solamente responderme ¿vamos juntos o cada uno va por su lado? en principio juntos luego iremos viendo ¿ya? hola, vámonos sí, vale, vale vale, pues la cosa es que se selecciona la luna tío, ¿por qué habéis puesto esta mierda aquí? yo no sé quién habrá sido madre que te parió ¿qué habéis pedido mierda? qué cabrón hola reclug gastándose en nuestro puto dinero, eh tengo una linterna de sobra ¿quién la quiere? yo, 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 yo las moscas las que las moscas vete por ellas ¿las moscas? ¿dónde? uno que las baitee uno que las baitee ¿dónde están las moscas? venga, va yo las baiteo venga, baiteo ah, no, pero no tienen panal, eh no tienen panal no se puede robar venga, vamos para adentro pulsa el like mira, esto nada más de entrar mira lo que hay ahí mira, para afuera déjalo fuera bueno, bienvenidos a la muerte vale ¿por qué? ¿por qué he sacado la pieza afuera? porque dentro hay bichos que te roban las piezas ¿de acuerdo? eso es entonces ir pulsando el botón derecho que con eso os sale como un un escane que os dice si hay bichos si hay piezas y si hay movidas cerca que podéis coger ¿de acuerdo? y por cierto hay otro gusanos en el techo que que te muestra así que cuidado muy a hostia lo que tengo aquí aquí hay un motor cojan este motor me llevo esta pieza me la llevo me la llevo no, no, no hay que irse hay que sacar piezas hay que sacar piezas ah, cuando sacas el generador se va toda la luz que ha sacado que ha sacado el generador vale, pues mira pero se escucha pero con lo que llevamos ya de eso cuidado reclu que llevas esa mierda esa te mata voy a dejarla se ha quedado dentro Dani recátenlo venga, vamos pero ¿dónde está Dani? se ha quedado dentro esto es un botinazo tengo una idea nos la jugamos somos muchos como somos muchos nos la podemos jugar a ver os explico chicos si no morimos todos los objetos se mantienen en la nave si morimos un día por lo que sea todos F todos los objetos es decir entonces el primer día si vendemos las cosas cuestan el 60% el segundo día te dan más ¿qué le pasa este hombre? está hablando con sus followers está hablando solo porque no puedo pegar hostias parte mala ahora está todo en penumbras ¿no han visto esto? ahí está cerrado ¿estoy aquí solo? vaya tela vaya tela ¿qué ha pasado? ¿quién me ha matado? te hemos abandonado te hemos abandonado la isla ay que tal cabrón es mira yo diciendo que no hombre que no que tenía cosas en la mano y todo a ver pues se siente no te hubiera sido la madre que me parió la madre que me parió mira mira ese sí te puede robar ¿eh? sí ya pero ¿quién las baitea? eh venga te las baiteo yo venga ya puedes correr vaya baite man bueno ¿no? no están ahí siguen ahí han caído ahora toma toma ay me da a mí huye 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 espera que tengo ¿dónde está la nave? para la derecha para la derecha recto 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 pero ¿por qué yo? ah que te han matado que bien bueno yo voy a dejar aquí el panal se ha quedado todo ahí en la nave no me jodas se han quedado aquí los bichos ¿y el panal? ah ya lo han metido para dentro vale ¿quién se han cargado? ¿a quién se han cargado? no sé no sé quién era no veo no veo ¿qué está ocurriendo? ¿pero por qué no puedo subir? ¡Adiós! ¿qué cojones? el ataque de las moscas asesinas no 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 están muy enfadados giros moscas de mierda hay aquí otro cadáver voy a morir chicos ¿me escucháis alguno? ¿hola? ¿hola? ¿cabrones? ¿hola? hay un problema mierda hay un problema gordo hay otro muerto aquí ¿qué cojones? ah que bien fuck ¿y qué hago tío? ¿y qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿por qué se han ido dentro? ¿por qué? fuck la llego a lanzar hay una grass bell y lo del motor escucha 90 segundos pilla la campana esa del suelo pillo lo del motor y nos vamos no son conscientes de que no van a hacer nada la campana hay una campana hay una campana del suelo adiós hombre hombre pues teníamos objetos no ya pero es que habíamos muerto tres ya pero estábamos nosotros dos ahí con objetos ¿y por qué se han perdido los objetos? si tuvierais mil objetos debéis a poder abandonar el sitio no porque estaba había un nido aquí con avispas claro pero y lo que no entiendo es van al nido un día al jugador ¿pero y por qué se han perdido todos los objetos? eso es eso es hemos perdido todo por cierto porque como hemos muerto pues pero no lo llego a entender me quedo yo en la nave si queréis da igual si no hay nada ahora mismo hay hay 11 objetos aquí dentro 11 por la cantidad de cosas que teníamos me cago en la puta que pelo la estoy liando tío es que a ver ostras tengo cerveza tengo cerveza tengo cerveza mira hay aquí un objeto ¿quién estaba aquí al lado mía? némesis ahí ahí ala vale quedan dentro 9 objetos 9 objetos mucho ruido hay un trozo de metal que ese se puede stackear servidores aquí te cabe algo si vamos a ver no, no eso tenemos un pobre vaya eh, si ¿qué es esto? ah, eh toma ah, bien, bien con eso puedes quedar y todo hombre ¿qué ha pasado? ¿qué les está pasando? son muertos no sé están medio gritando y riendo es muy raro hola hola ¿nos escucháis? es que va sí que son por aquí te sigo hola por aquí por el pasillo por aquí por aquí hola, buenas tardes buenas tienen que quedar otros siete objetos por ahí por aquí no una llave, una llave píllala, píllala que para luego puede venir bien hola aquí hay una puerta C7 me cago en la hostia y F2 me vas a matar, Dani, eh eh, la llave si a mí podáis o para la puerta hay que buscar una puerta pero a saber cuál C7 espero no veo nada aquí hay salida de emergencia, eh me sirve aquí hay salida de emergencia me sirve mucho y no hay ningún ítem más eso es lo que estoy buscando hostia, está aquí la pieza gorda, eh ¿qué hago? ¿me la llevo y vendemos eso? me la puedo hay emergencia no, pero espera no, 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 no aquí la pieza también, eh la pieza está para el final eh, ¿cómo activas la...? ¿qué está pasando? no sé ahí está para la dirección ah, sí, viste ¿qué tal? eh, aquí hay algo ostras, es de los gordos aquí no lo puedo llevar eh, espera, voy ¿dónde? este, este, aquí ah, sí mío encuentra la sala encuentra la sala la de la llave eh, abre a ver qué hay no, pero hay varias que pues abrí con la llave sí, puede haber varias es que como es random ¿hay alguien por aquí cerca de mí? hay un motor aquí, eh ¿hola? hay un V-type que ya hay pues está abierto nos van a matar no, hombre pobre gris ay, si no hay nada ¿para qué gasto yo la llave? yo me iba ¿ya nos vamos? ¿verdad? hostia vamos, nos tenemos mucha mierda pero yo prefiero llevarme la pieza esa venga, va cojo la pieza mejor que esto y nos vamos no, no, no llévatela saca la de la salida de emergencia y vuelves a por la... ah, también, también uy ¿eh? ¿eh? ¿he escuchado un grito o ha sido sensación mía? mira donde hay un objeto también lo dejo ahí y yo esto lo dejo ahí vuelvo a pasar ¿dónde están los otros dos? pues no lo sé pero yo he escuchado un grito y no me ha hecho mucha gracia pues nada vamos, vámonos 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 por la de emergencia vale, llevo esto primero esto vale pasta no me empujéis por dios no, no, no hola, buenas tardes claro, si lo pones una vez se abre y si lo pones otra vez me va a ayudar en el emisys si, yo también vale escucha, vamos a vender vamos a vender, chicos sí y ahora ya no ya hemos movida claro el puto Arcano casi me fuñiga el cabrón ¿por qué? que lo sepáis o sea, que es el impostor el impostor hombre que como que por qué o sea, me abre la puerta vale, me dice vale, quédate un segundo que te abro la F2 me abre la F2 paso me la cierra en la espalda y a la derecha que tenía una puerta me abre un puto perro en la cara y digo yo ah, gracias Arcano ¿sabes? que no he visto ningún punto rojo que mapa cuando hay un punto rojo ¿sabes? es un puto animal he dicho que no he visto un punto rojo pues casi me fuñiga pero o sea, le ha faltado el cartón duro por cierto chicos no me hagáis el puto armario que desgraciado colega casi me fuñiga el cabrón nos podemos ir venga va a ver aquí hay 208 el generador da 80 ¿lo vendemos? lo vendemos sí, sí lo vendemos lo vendemos todo 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 espérate que queda ala quien le da el timbre Arcano Arcano Dani vengan 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 denle allí al timbre allí aquí 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 me va a matar me va a matar ¿verdad? denle 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 al timbre ¡ah! ya está vale 304 ¡vamos bien! ¡ábreme! como lo sabía digo alguno de los dos se enfada el buhonero adiós que está cabreado vámonos a la verdad no era aquí donde lo queríais sí pero mira cómo está que parece que lo ha colocado un niño un niño con problemas de psicomotricidad ¡ah! 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 que sepáis que si tocáis el timbre y cerca de la mierda esa el bicho ese os revienta me pueden quitar el armario por favor que es que no veo estoy estoy rotando estoy rotándolo déjame que lo coloque yo vale tengo pala un walkie y una linterna nada voy a dejar el armario vale espérate un segundo quien tenga quien se va a quedar en la nave me puedo quedar yo si queréis te quedas venga pues te paso te paso el walkie ¿vale? ¿reglo me oyes? alto y claro cambio ¿en serio es necesario pedir el cambio? ¿para dónde hay que tirar? pues yo me he ido recorriendo un pasillo y estoy en la entrada sí pero ¿para dónde has tirado? que no veo coño si está aquí la nave si estoy en la nave yo la principal aquí ah vale 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 quedo un rodeo de tres pares de pelotas bueno vamos a vamos a buscar esto ¿cómo está la entrada y estas cosas? sí sí entiende esto vale no lo escucha el que tiene el walkie ¿no? almacén aquí saltando ¿quién se la juega? némesis sí torneta ¿dónde? hostias hostias está yendo la torneta por aquí no ¿dónde vas? ¿lo que haces? ¿lo que haces? si, si, si si, si si es por tu derecha no, eh no, eh no sé no, Dios no o sea desde el 25 es activada la torneta la desactiva ah, que se puede por aquí ¿la habéis mirado? eh tenedad, cuidado está ahí la torreta y salía en la calle y hay una cosa verdad tú y que hagas es activa desde hostias espera espera ¿no se puede romper con la pala la torreta? no sé estoy intentando rezar desde la torreta ¿no? ¿debería las naves no se puede no se puede hacernos con la pala vale, vale pues vamos por aquí otra vez entonces hay dos naves y hay dos naves y hay dos naves ¿las veo? las veo las veo a mí ¿sigo? ¿tengo bichos? no veo nada ¿puntos negros no más? ¿quién? ¿quién no tiene protección? hay un punto rojo vale, vale está lejos está lejos está lejos está lejos lejos te lo dejo todos de frente ah esta copa cerraré no, no, no chicos, por ver que hay que hay bichos por donde estáis están muy lejos están muy lejos están muy lejos vale vale no, por ahí no mete para atrás vale, mentira hostias tirémos los amarillos sí, sí, sí te lo meto para atrás para atrás sí, sí un amigo gordo no, no, no no, no no, no, no no, no, no da miedo da miedo, ¿eh? sí, sí sigue recto 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 vale, vamos todos juntos eso, que nos mata todo eso ir mirando atrás de vez en cuando el bicho este ataca por la huella ¿atrás? ahí ahí tiene que haber un triángulo a tu derecha ¿que hay un qué? ¿está ahí? ¿está ahí? ¿está ahí un qué? ¿está ahí un triángulo? de esto, te lo quiso a gusto al destino de esto es un trago ¿está ahí? a la cara a la cara a la cara pero no, vale eh, bicho ¿bicho detrás? ¿bicho detrás? ¿bicho detrás? ¿bicho detrás? ¿dónde? ¿que viene? a de sí, bicho detrás si ¿que cojones? corre, corre yo cerré yo cerré corre me he perdido el rastro se han llevado a Héctor, vale, eh, os digo vale, eh, Nemesis, ¿tú me lo escucha? esta chica sí, esta chica no vale, eh, juntados, vale, eh, reto por donde está mirando, Nemesis, por donde está mirando por ahí ¡Eco de chance de casa! por ahí se lleva a Héctor, no sé si le podéis recuperar eh, he recuperado sus itens el cuerpo, olvídate cuando se lo lleva a este, olvide este se lo lleva y se lo lleva, eh ¿Pero qué ha pasado? que viene el bicho, este ataca por la espalda es un mierdecilla vale, eh, Recklub, si sigues, este, no, no, por donde está mirando por donde está mirando ¿por dónde? ¿por aquí dentro? ¿por dónde está mirando? ¿por esta? oye, ¿cómo lleva el alinternado ahí en la armada? no, está, 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 está la dejas encendida pero no hay nada, no hay puertas ni nada aquí, eh ¿en serio? me pone que sí, eh ostias, hay que irse cuidado con la gana, eh, chavales si viene el Slenderman, le reventamos entre los tres, eh si, si, nos va a reventar la vida hay que irse es que me pone muy tenso el bicho este oye, Christian, por donde va, 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 va sigue perdiendo estos retos a tu derecha eh, más adelante, más adelante aquí hay una campana, ¿quién coge la campana? hay otra cosa más, eh ¿chicos? hay dos cosas les ves en el mapa, no los veo si, 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 eh, en frente tuyo hay otra cosa a no ser que sea otro piso de abajo es que no me sale si, es que hay aquí una campana pero voy a tope de objetos, no la puedo coger eh, porque escucho ruido por fuera de la... mierda, creo que... cierra, cierra, cierra la puerta, cierra la puerta ¿cómo se cierra? al botón rojo vale, no, no, ya está, ya está, me cerro, me cerro escucha, ¿a qué hora te pone que es, Dani? eh, ¿dónde lo veo? arriba, debería salir un cartel con la hora ¿un cartel con la hora? chicos, ¿me oís alguno? creo que no tiene un walkie no me oye ninguno ¡hostias! se va a la nave, eh se va a ir la nave sin mí me ha cogido, creo a ver, ¿qué os ha pasado? que os he hecho unos ansias que ya era la hora ah, claro por eso estaba preguntando la hora pero vamos sois unos ansiosos y os han votado la hora a ver, chicos os ponéis la hora os ponéis la hora que es arriba, os lo debería poner, ¿no? dentro no, dentro no te ponéis la hora dentro de la nave, no hay que salir fuera solo en la calle no, dentro no, dentro no ES 7 ¡Suscríbete al canal!